Hola gente, bienvenidos al canal de Mikuvelcey, estamos aquí una vez más para continuar con el tercer capítulo de Never Alone Esta historia del zorrito y el esquimal o la esquimal Antes que nada deciros que son las 9 de la mañana y no sé por qué, pero a los vecinos les da por hacer horas a estas horas Por lo tanto si escucháis un taladro, disculpad, bueno, estamos chalados, ¿no? Hay gente que graba a las 9 de la mañana, hay gente que graba a las 4 de la madrugada o a las 2 y otros se ponen a hacer obras, esto es así Así es la vida y así somos los españoles, ¿qué queréis que hagamos? Bueno, vamos a ello, ¿no? Al capítulo 3 Bueno, pues seguramente estáis escuchando el taladro, es una buena forma de deciros hola a todo el mundo, a los que estáis ahí Y bueno, vamos a continuar con esta tercera parte buceando, es curioso, ¿no? Cuanto menos Vale, el zorrillo, a ver, vale, con el espacio acelera, perfecto, puede salir a la superficie, vale, vamos, pues vamos a ello ¿Te vienes conmigo? Tengo que llevarte, yo no Vale, ahí hay un espíritu, vale Deciros que también, que este capítulo lo jugué un cachito y me lo pasé ya un cachito, ¿vale? Para que no digáis Eh, ¿por qué? Y te lo sabes ya Simplemente porque se grabó mal y tuve que... y estoy teniendo que repetirlo Vale, así que si me sé algunas cosas... uy, perdón Perdón el señor espíritu, no era mi intención Vale, baja Te necesito, bien Vale, lobito, sube, eso es El capítulo dura aproximadamente unos... eh... 15 minutillos, ¿vale? Lo tengo más o menos controlado O debería durar eso, vamos No sé, ya veremos Vale, ahí arriba se puede romper Bien, esto supongo que... vale, hay agua, será para inundar y... Y podría ir al espíritu de ahí abajo, ¿no? Sí, efectivamente se ha inundado Pues vamos para abajo Toma, moreno ¡Vamos! Bueno, estuve grabando esta madrugada a las... hasta las 4 prácticamente El nuevo juego este que salió Y ahora estoy grabando a las 9 de la mañana esto Sí, es el horario de un youtuber español O sea, es lo que hay, ¿no? Para la gente que no lo sepa Eso es... no es un trabajo Vamos a llamarlo trabajo Es un hobby Es un hobby bastante duro y ya está Un hobby que si le quieres dedicar el tiempo que le quiere dedicar bien Para que la gente, pues... esté, entre comillas, conforme Tienes que dedicarle unas horitas, ¿no? Y eso, pues... está bien A mí me gusta este juego A mí me gusta jugar Y yo no... para nada me quejo A mí me encanta, vamos Me encanta Y este... este juego también me encanta Así que no puedo quejarme ¿Quién se va a quejar de jugar? Por Dios Sería un poco... ¡Wow! Bueno, hay gente que no le gusta jugar También es respetable, ¿no? Pues evidentemente Vale, voladera Estoy echándose aquí un sermón Mientras me estoy pasando el capítulo ¿Y el zorro puede llegar hasta allá? Pregúntame No, vale Esta parte no me acuerdo exactamente Esquimal, quedame ahí un segundo Cuando haces un zorro es porque... Ah, vale, vale, vale Bien, bien, bien Es súper chungo apuntar Todo se ha dicho Vale, ahora tengo que bajar eso Y conseguir que el esquimal... A ver, tú zorro que tienes la habilidad de saltar mucho Para abajo Así Perfecto Engancha Ahí estamos Vale, y el zorro le tiene que... Supongo que... A ver, así Vaya Esto subirá, ¿no? O sí, o no O tengo que ir por... Por aquí, ¿no? O desaparece Espérate Porque puede desaparecer No Sí, efectivamente Desapareció Vale Me tengo que pegar toda la vuelta Bien Inteligente Dí que sí Vale, pues algo tengo que hacer ahí Que no me acuerdo Ah, vale Puede ser que... No A ver si tú bajas de aquí Zorrupio Zorrupio Baja de aquí Ah, vale, vale Vale Ya, ya, ya Ya lo he visto A veces no pienso, ¿eh? Cuando me acabo de levantar Estoy como en pan... En pan de total No Vale Bien, bien, bien Se formó la voladera Miami Me lo confirmó Vale, ¿y esto para qué? ¿Para que el cerro pase? Efectiví Wonder Como la... La heroína ¡Pegase salto mágico! Me cago en la puta Y se voló ¿Qué tengo que hacer? ¿Me cago? En serio, tengo que bajar Estaba con todo Y voló Y le hicieron volar Y yo volé de... Me cago en ti Esquimal, ¿en serio? ¿Pero por qué me haces esto? ¿Por qué me odias tanto? A ver Tengo que bajar ahora al lado A este Ven aquí Ven aquí Ven aquí Guasón ¡Oh! Vale Zorrillo Tienes que hacer plataformeo Un poco de plataformeo Por favor Bien Vale Eh... Bien Estaba pensando ¿Cuál es el siguiente paso? Lo acabas de hacer Mi, por Dios No... No quedes en evidencia No quedes retratado Como un subnormal Aunque ya lo he dicho Muchas veces en tus vídeos Y ya lo sabe todo el mundo Pues... Vale Ah, vale Vale Perfecto Hostia Ah, vale Y esto Como lo cojones Cojones lo hago Vale Pues supongo que plataforma ¿No? Rillo corriendo Rillo corriendo Y subió Y subió Y ya No sé por qué Tiene que saltar Obligatoriamente Al lado contrario Pero bueno Eh... Lo acepto ¿Vale? Es un... Es algo que no entiendo El juego Me refiero a cuando El esquimal Por ejemplo Está aquí ¿Vale? Yo controla el esquimal Y está en esta... No se ve el puntero Eh... Está en esta especie De espíritu Y tiene que saltar Y tiene que saltar obligatoriamente Eh... En diagonal Hacia el otro lado ¿No? Con esta de espaldas Pues hace un salto Al Tomb Raider Se podría decir Para usar un charter O a lo... Bueno Hay mil juegos que usan El salto Pero bueno Vamos ahora Para arriba Para arriba Gracias espíritu Te debo Una cena Vámonos Que nos vamos Vale 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 No Quédate zorro Vale Esto me acuerdo De esta parte El zorro Tiene que quedarse Bueno Esto lo explico ya ¿Vale? Ya que estoy Ya que estoy Y que me estáis escuchando Porque He visto que me estáis escuchando El zorro Tiene que quedarse aquí Para que estos espíritus No se vayan ¿Vale? Y tengo que pasar de Haciendo una especie de De un rabel Aquí Vamos a bajar un poco más Para darle un poco más de cuerda Ahí estamos Que el espíritu Por si solo No puede moverse No puede ayudarme Es lo que tiene El ser Pues un espíritu ¿No? No, no, no Vale Tiene que estar abajo Si no El esquimal No puede subir Ahora sí Sube esquema Suba para arriba Usted Que yo mientras Le doy candela Ahí estamos Vale Van a la par Vale Ahora el zorrillo Puede pasar Y estamos juntos Otra vez Hola compañero ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vale Pues easy no Easy bro Aquí estamos Saltando In the jungle Inunda Inunda Vale Vale Se inunda ¿Y ahora? Uh Parece que se inunda bastante Mucho ¿No? Todo Por aquí no puedo avanzar Es obvio y evidente Hola zorro Te dejas la mierda Sin querer ¿Eh? Compañero Pues nada Como decía El chamán Puedo respirar Todo lo que quiera Bajo el agua Vamos a investigar Un poquito Ahora está la salida Where is the exit? Hostia que mal rollete No el pulpet ese Lo que se ve allá al fondo No vamos a estar mucho Por si acaso Hace alguna de las suyas Este juego ya hemos visto Que tiene alguna sorpresa Y no mola A ver Vamos a manejar al zorro ¿No? Que yo creo que mola más Verlo nadar Uh Ahí con la cola de torpedo Uh Como mola Supongo que será para arriba Todo para arriba Todo para arriba Que es lo que suele pasar En los juegos de Todo para arriba Y hacia la derecha Siempre Todo para arriba Vale Espera un segundo Esquimal Que voy a investigar No sé por qué he venido Por aquí Sinceramente Pero Si parece Parece ser el camino ¿No? Parece ser el camino Correcto Forma Uh 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 Mierda Maldita voladera Te lo juro Es súper chungo A ver Ah Es un ¿Tenías donde mira el esquimal? El o la esquimal Creo que es la esquimal Es que mola el zorro En serio Mola mucho Está muy Muy bien hecho Para ser un juego De hace tanto tiempo Vale Pulsa space Para continuar Eh Vamos a dejarlo por aquí Este es el Siguiente capítulo El que grabé Bueno Grabe no Grabe parte de él Y me ha llevado 12 minutos Apenas Así que el siguiente Espero que sea más largo Y este me lo perdonéis Entre comillas Por el Por el error De grabación Que no fue Error mío Fue El miril Siempre Siempre Los programas No es que graba Bueno pues Espero que Os haya gustado Y Espero que el vecino No estiga dando por culo Porque voy a seguir grabando ¿Vale? Un saludo chicos Y hasta la próxima Y hasta la próxima